¡Hola! ¡Hola! ¿Vos sos la muchacha? Sí, usted es la hermana. ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? Sacudí su fotografía. Mi jefa dijo, esta es mi hermana, no nos parecemos. Laine, que es una mujer profesional, se da cuenta que su esposo, pues, se enamoró de otra mujer. Y, pues, Carlos, que es el esposo, que es un doctor profesional también, realmente se enamoró. O sea, no fue como una aventura y a partir de ahí viene todo un lío y un caos, ¿verdad? Un médico le es infiel a su esposa, mientras en su casa la empleada doméstica le entristece limpiar y prefiere escuchar chistes. Su cuñada obsesionada con la limpieza llega inesperadamente para poner orden. Estas situaciones irónicas pasan en La Casa Limpia, comedia teatral que representa la necesidad de las relaciones humanas por tener algo de su ciudad y caos en un escenario totalmente blanco. Matt Childress es un personaje muy divertido. Su gran pasión y su gran necesidad es contar chistes, ¿verdad? Y sus padres eran las personas más divertidas de Brasil. Y, entonces, durante toda la obra, Matt Childress siempre está buscando cuál es el chiste perfecto, ¿verdad? Y, bueno, nuestros personajes se relacionan a partir de que Matt Childress, que es la empleada de esta casa, no le gusta limpiar, la pone muy triste porque no puede crear chistes. Y, entonces, Virginia viene a la casa a pedirme que… Que, por favor, me deje limpiar la casa de Elaine. Esta obra forma parte de la coproducción entre el Teatro Avia Yala y el Teatro Universitario de la UCR. La puesta en escena se basa en el texto de la dramaturga Sara Rule y la dirigen Roxana Ávila y David Koresh. La escenografía fue diseñada por la mexicana Patricia Gutiérrez. Mi personaje es Virginia. Ella es una mujer que le gusta mucho el orden y el aseo. Le fascina el polvo, le encanta, porque para ella es un progreso en la vida ver cómo algo se limpia, ver cómo se acumula de polvo y luego verlo limpio. Esta nueva coproducción del Teatro Universitario podrá disfrutarse del 12 de mayo al 5 de junio, con funciones de jueves a sábado a las 8 pm y los domingos a las 6 pm. La entrada tiene un costo de 5.000 colones para público general y 4.000 para estudiantes con carné y ciudadanos de oro. Para mayor información puede comunicarse al 25 11 67 22.